¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué me ayudan a ir de acá? Sí, yo que ayudan ¡Ele oligaste mi hija de adiós! ¡Diaba! 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 ¡Diaba tú! ¿Diaba tú? ¡Ouch! 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 ¡Yasín! ¡Ouch! ¡No! ¡Ouch! 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 ¡Yasín! ¡Ouch! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ya! Leashin, te vas a la el alquiler ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas y! ¡Buenas! 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 ¿Habas que gira? ¿Quién quieres jugar a la a la? ¡Buenas! ¡Claro! ¡Buenas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ow! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Ha, ha, ha. Cuando se vuelven al款o. 1, 2, 3. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿igan y ole esa casa? ¿Escuchas un species mal? ¡Escuchas un size legal! y yo y yo me voy a cambiar ahora? lo que me voy a poner ah así que me voy a ir me voy a ir ¿quiénes? 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 ¿quiénes lo voy a ir? ¡Suscríbete al canal! 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 no tengo tiempo ¿ recuerda? Adiós, 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 Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. 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 Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!